Tequila por la mañana Tequila al atardecer Tequila para tu hermana Tequila para crecer Tequila para las venas Tequila al anochecer Tequila para las nenas Tequila para la sed Para la patita Para la patita Para la patita Tequila para las venas Tequila al anochecer Tequila para las nenas Tequila para la sed Aigua Tequila para la patita Tequila para las venas 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 Tequila por la mañana, tequila al atardecer Tequila para tu hermana, tequila para crecer Tequila para las penas, tequila al anochecer Tequila para las negras, tequila para las tres Tequila para las negras, tequila al anochecer